Empezamos la jornada de la tarde, narrativas, transmedia, nuevas plataformas, nuevas narrativas con Juan David Escobar. Hola, gracias por estar aquí y escuchar un momentico. Juan David Escobar, soy realizador audiovisual, trabajo desde hace un tiempito afortunadamente para mi empresa, que se llama PuntoLin. Entonces, antes de llegar a nuevas plataformas, nuevas historias, que es un poco el tema que Milton me propone que haga, quiero hacer un paseíto por nuestros pasados. Este video que van a ver ahí fue grabado en 2007 con un celular Nokia, 240, no sé, 320-240 máximo. Ese es mi socio ahora en la empresa. Ese fue como el inicio de entender que los dispositivos o cosas que yo tenía en el bolsillo podían grabar, ¿cierto? Que no necesitaba una cámara y un equipo de producción como me enseñaron en la universidad, porque yo soy director de televisión. El otro parche. Y en algún momento creímos, ahí pueden ver a Milton, que era campucero en el 2009, 2009, ¿cierto? Y comenzamos a creer que Internet era una plataforma en la cual uno no se quedaba con el material grabado, esa cosa que uno hace con tanto esfuerzo como realizador, en un cajón, en un VHS, sino que podía mostrarlo al mundo, sin necesidad ni de un concurso, ni de pasar en cine, ¿cierto? La Internet como plataforma poderosa de uno como narrador poner la información ahí para verla. Eso es un formato que nos inventamos, se llamaba Mil Minutos. Creíamos que para los personajes que entrevistáramos, teníamos todo el tiempo disponible, porque Internet no pone límites a eso. Será Campus 2009, será un formato pensado para web, sin darle otra vuelta, sin pasar por la televisión, presentado por Ana María, con un personaje cualquiera, y bueno, está en Internet, pues, el otro parte. Estas son las camaritas que he utilizado o hemos utilizado para grabar la vida, para hacer televisión 2.0, para subir a Internet el celular, con cualquier luz, con cualquier reflector. Nos ha servido siempre como para contar historias sin la excusa de tener millones, sin las cosas de tener todo un equipo de producción que te tire vainas, saliendo en Internet por streaming, con Wi-Fi robados, con Internet móviles que valen 5.000 pesos, 100 megas. Entonces nos obsesionamos con hacer streaming desde la casa, como si no podíamos hacer televisión, o la televisión no nos llamaba, no nos pagaba. Podíamos sentarnos en la sala y echar un cuento y 10 personas o 100 personas nos veían y no nos importaba. Hacíamos el mismo esfuerzo si eran 10 personas o eran 1.000 personas, no nos importaba. Eso es más o menos largo, pero ahora podemos ver cómo con los equipos caseros, con micrófonos de 100.000 pesos o de 5.000 pesos, con cables que uno tiene ahí para conectar el equipo de sonido, podíamos hacer un show desde la casa, y la palabra show la voy a repetir un poquitico en este transcurso de mi vida pasada, porque creemos, o el Internet es una ventana por la cual nos aislamos del mundo real un poco y consumimos información. Entonces yo he pensado estos últimos días que si usted va a perder, perder es una palabra muy fuerte, pero si vas a perder el tiempo en Internet viendo un video de YouTube, tiene que ser un poquito mejor que la vida, tiene que ser un poquito más atractivo que la vida, tiene que tener un gancho bonito ahí. La palabra show siempre la he utilizado para presentar mis productos. En la terraza con dos computadores, muchos cables, una switcher prestada, bueno, haciendo pruebas de streaming y salíamos al aire. 2009, más o menos, el siguiente. Comenzamos a hacer, paralelo a esto, de algo hay que vivir, hacíamos televisión en Medellín para canales locales, donde pagan más o menos bien y donde nos obligaron, o por lo menos la tarea mía, que soy guionista, es investigar de las nuevas tecnologías y qué poder tiene la Internet y qué están haciendo los chicos con los blogs en el 2009, que todavía los blogs estaban vivos y la gente escribía. Inventamos un programa que se llamaba Línea a Tierra, un poco radical, un poco radical, hablando como poesía tecnológica, con la gente que no está en el centro, sino en las periferias del uso de las tecnologías. Hablamos de tecnología y aparatos, eso es como los dos caminos, Internet y la vida televisiva. Santiago Rendón, que ahora está en Radioactiva y se está haciendo rico. Y entonces con ese proceso de inventarnos formatos para contar la tecnología, y nos inventamos otra cosa que se llama Tecnocoquito. ¿Cuál era la misión de Tecnocoquito? Contar la tecnología a la gente que se quedaba atrasada, como las tías, las mamás, que un poco llegó la tecnología y ellos el switch del aprendizaje ya lo habían cambiado o ya no iban a aprender más, loros viejos que llaman, ¿cierto? Y los sobrinitos o nosotros, cuando las mamás nos piden que les expliquemos una aplicación o cómo funciona Twitter, uno no soporta dos minutos de preguntas de las madres porque son insoportables, algunos decimos eso, pero con amor, con cariño, con analogías, diciendo que Windows es una ventana y por la cual se ve el mundo, y el ratón mouse es un ratón mouse, bueno, un mouse que se inventaron los ingenieros. Le dimos un discurso a Colombia de alfabetización digital, que hace mucha falta y creo que Tecnocoquito se queda corto porque está en Internet y salió uno a un canal local y bueno, muchas bibliotecas nos han escrito, escuelas alejadas dicen que enseñan con Tecnocoquito, por allá en Nariño enseñan, la gente se la lleva en DVD, porque estamos aprendiendo usando las tecnologías y contándole al mundo cómo las hacíamos y cómo las entendemos. Tecnocoquito, televisión. Y bueno, por el otro lado está, volvimos, ese show de transmisión de streaming casual que hacíamos con un Internet robado, le montamos cel, le montamos cabezote, le hacíamos notas, teníamos presentadores los jueves. Cualquier duración es de tres, cuatro horas, otra vez, así hubiese una persona viendo o diez. A veces había más personas haciendo el show que viéndola. No nos importaba, no nos importaba, nunca nos ha importado todo lo que hay, ¿cierto? Y de ahí nace una cosa que se llama todolokehay.com, que es de nuestra empresa PuntoLink, que hace televisión, videos institucionales, cosas con las cuales un jefe nos dice qué hacer. Todo lo que hay es como el suspiro, el descanso nuestro para hacer locuras sin que nadie nos ordene qué tema, ni que eso está malo, ni corrija un plano. Es nuestro laboratorio, todolokehay.com. Estamos empezando el 2010, un poco lo aceleramos ahorita. Desde la sala teníamos también chef, teníamos cocina, notas, presentadores, salíamos a la calle y toda la televisión no nos había pedido nada como diferente pues a... Bueno, eran los cocineros, el otro, paro. El otro. El otro. Bueno, y llegaron a nuestra vida, afortunadamente la tecnología va avanzando mientras nos ponemos viejitos y llegó el HD, ya estas celulares tienen HD, cualquier cosa que tengas ahora tiene HD. Y eso subió la calidad de la plataforma de YouTube que antes se veía pixelada como vieron en el primer video, horrible. Y entonces ahora llegaron unas cámaras de un millón de pesos, 800 mil pesos que tenía un look bonito, parecido a lo que hace el cine cuando hay una luz bonita y una persona diciendo cosas, se le ve las arrugas, se le ve la sinceridad inclusive en HD. Ese fue el lanzamiento de la página y la llegada a nuestras cámaras, dale otro. Anunciamos que se terminaba el streaming, que ya nos habíamos como cansado de salir al aire, que nadie nos viera, de que el socio mío pasara cuando estábamos en vivo y nos miraba estos locos que están haciendo, sabiendo que hay que hacer plata, dinero, hay que hacer televisión, hay que hacer cine, toda la vaina que le dicen en la Universidad 1, hay que hacer ser famoso. Entonces anunciamos que no iba más el streaming, que íbamos a volvernos a un portal. Un portal es una forma de decir por donde entrar a un universo y el universo era todo lo que hay. Entonces nos comenzamos a inventar los micro formatos. Después de apuntarle en streaming a mucha gente y nadie lo veía, ¿qué tal si lo cambiábamos y le apuntábamos a un nicho chiquito, a un target, con un formato para ese target? Si quieres lo avanzamos para ver los target. Juanse, que hacía noticias. Si uno dice que las noticias son una mierda, entonces hicimos nuestro propio noticiero, diciendo cosas que un poco se le escapaban a la prensa, con alguien como Juanse que gaguea, que inventa cosas. Pero era un noticiero nuestro, diciendo las cosas, poniendo una lupa en la opinión nacional. Juanse, inclusive es para ahí, se lo gozó un día, sacó un GIF, porque era una cosa medio autista, pero era nuestra, puede decir, era poderosa. Dale. Todo eso está en todolocay.com. Nos está acelerando para llegar a la cosa buena de hoy. Y nos inventamos una cosa que aún está viva, que se llama multitoma, que es invitar a un músico a tocar en un lugar donde no esté muy cómodo. Que nunca esté cómodo, porque los músicos siempre necesitan un cable, y hacer diez pruebas de sonido, y un montón de gente. Le proponemos al músico que salga a la calle con nosotros, y nosotros con muchas cámaras, por eso se llama multitoma. Hacíamos un videoclip. No sé si le podemos subir un volumen un poquitico. ¿Sí, se puede? No, entonces no, seguimos avanzando. Hacelo para ahorita, que lo necesito ahorita, Liz. Multitoma. Hay 70 multitomas. Y es un poco como un performance musical, donde nosotros estamos en performance, porque no sabemos cómo estamos grabando, porque somos seis cámaras, y nos puede ir muy mal, nos pueden robar. Bueno, no nos han robado hasta ahora, y han salido preciosos. Este chico canta en los buses, y ahora es famoso en México, tiene 500 mil visitas este video. Saltándonos las disqueras, saltándonos a todo el mundo, se puede hacer un formato en el cual la música sea transportada bellamente. Busquen multitoma, anótenlo por ahí, es muy bonito. Y todavía nos tenemos en el archivo, por ahí, 20 para sacar nuevos. Listo. Y lo que les decía ahorita, que el internet es una ventana por la cual la gente pierde su vida y viendo cosas. Nos inventamos un formato que se llama Platicando Caca, que era realmente dos personas en una tienda, en Navarrotes, como llamamos en Medellín, hablando mierda, pero mierda pura, ¿cierto? Vídeos de 45 mil visitas, 1.500 comentarios. Sobre todo siento que logramos una vaina, es cuando uno se sienta a conversar, mientras la cervecita, a la gente del extranjero comenzó a recordar y a darle nostalgia que, no sé, en Estados Unidos no se puede tomar cerveza en la calle, que se perdió esto de conversar con el otro y traficar los sueños con el otro, o decir chistes, o ser vulgar. Ahí está, tiene 12 capítulos en internet. Al final del proceso, Pilsen nos contrató para que le hiciéramos un Platicando Caca para Pilsen. Y era el mismo formato, solo que conservé esa Pilsen en la mano. Y nos ganamos unos millones ahí. Y creo que es el video más visitado de la página de Pilsen, por encima del video de la Feria La Flores, ¿cierto? Dos huevones hablando mierda, ¿cierto? Con Belandia, Exxon Belandia, el maestro de Exxon Belandia de Piedecuesta Santander, algún día prendió la cámara y le dijo que iba a estar en un concierto que si todos llevaban cámaras, y hiciéramos un video juntos. No estábamos hablando ni la transmedia, ni había hashtag. Todavía el mundo estaba funcionando diferente, ni crowdfunding, estaba muy suave, ¿cierto? Si quieres le damos, y lo adelantas por a la mitad, más o menos, si se puede. Eso es un evento que se llama Altavoz, 26 cámaras logramos tener. Por ahí, 8 eran nuestras, el resto eran de gente que estaba en el concierto, que sacó su dispositivo en HD, o en SD, o tenía una cámara viejita. ¿Me le puedes poner volumen, parce? Algo pasó. Videoclips, hacíamos también videoclips. A Exxon no lo conocíamos, por internet lo conocimos, dijo que sí. Y Exxon ha dicho que este video lo hace ver muy poderoso, y que eso es mentira. Pero ahorita necesitamos un sonido bueno, porfa. ¿Qué? Y lo tienes bajito, parce. Está todo. Este no es importante, pero ahorita va a ser muy importante el sonido. O sea, muy importante. Dale, parce. Si quieres, hacemos otra cosa. Dale. Un formato para chicos que estaban buscando hacer audiovisual, y querían hacer un formato, entonces, el mundo que me que el odio, a Icarly, estamos hablando de Icarly, que llegó a las pantallas y explotó, y los niños ahora están haciendo desde la casa sus shows, ¿cierto? Otra vez la palabra shows. Hablando cosas desde una habitación. Se llamaba No Hay Lugar. También se terminó pronto, pero se hizo, pues. El otro, parce. Creemos que Internet es un barrio, y está lleno de bits, y que cada personaje que está en Twitter, en blogs, era importante de registrar o hablar con él, y presentarlo al mundo. Otro microformato se llamaba Barrio Bit. Eso es Internet Autismo Crónico en Medellín. Unos maestros también en hacer cosas para Internet. Teníamos una cosa que llamaba, en vez de sala de redacción, sala de reacción, que reaccionar a lo que está pasando en la ciudad, salir con cualquier dispositivo y registrar algo que los medios de comunicación no lo registran mal o no les da la gana de registrarlo. Nosotros podemos con una cámara registrar. Eso era un problema con los venteros ambulantes en Medellín. Carlos, nuestro compañero que estaba pasando las diapositivas. Un chico que han cuidado mucho, que iban a la casa por él en carro. Un día se metió a grabar el SMAT, a correr con los venteros ambulantes. Ese video tiene que 40 mil visitas. 40 mil visitas. Estamos hablando de, eso tuvo un nombre, periodismo ciudadano, donde el periodista manda la nota. Esa vaina funcionó un año, y luego ya los medios de comunicación ponen cualquier noticia de un celular que se volcó un carro. Y el reportero es el ciudadano que va con un dispositivo, ¿cierto? Y ya sección del noticiero, no les importa el pixel, lo mandan así. Hacíamos otro formato que se llamaba Mediolepac, un formato bonito, bien hecho. Salud Primero, que estaba enmarcado en todo lo que hay, pero era, Coma era otro proyecto que se llamaba Salud Primero, porque la salud en Colombia es una mierda, el sistema como tal. Entonces, lo que tratábamos de hacer, porque se acabó, porque las fuerzas no aguantan para tanto, es como, ¿qué tal si tenemos un portal con aplicaciones tal para denunciar en qué hospital no me atienden? ¿Qué tal si ponemos a la vista de Colombia que la salud tiene? Hay gente que se muere como este señor que se nos fue por un cáncer y no lo quisieron atender y lo dejamos morir a una gran persona que tiene hijos. Entonces, un poco como hacer presión desde el internet o desde nuestros pequeños poderes para retratar una Colombia. Se llama Salud Primero y tiene por ahí tres o cuatro videos de gente que se nos fue, de denuncias de urgencias de hospitales llenas. Lástima que la vía no nos dejó seguir con ese proyecto. Aún es necesario, aún es necesario. Hay una cosa que nos parece muy simpática, que en la televisión solo sale gente con corbata, gente bonita, gente que hable bien o gente que tenga mucha plata, ¿cierto? Y creemos que se puede hacer un formato con personas común y corriente. Este señor todavía cree que puede llegar al fútbol profesional y juega fútbol y entrena en la calle. Entonces, se llama sobrehumanos porque la intención no es hablar con alguien que esté parapléjico y que se levanta de su cama y lucha todo el día. Creo que las luchas de todos y cada uno de nosotros, así sea que estemos completamente con los sentidos y con todas las extremidades, es vivir en este mundo tan difícil. Entonces, sobrehumanos, otro formato muy bonito. También, anótenlo por ahí que es un orgullo para nosotros. Y platicando Caca y sus personajes, inventaron otra cosa en otro portal, en otra página web que se llamaba elpenúltimo.tv. Y creemos ahí que el nicho es importante, ¿cierto? Esos videos los lanzábamos todos los domingos a las 8 de la noche, puntuales. O sea, alguien dejaba disponible o programado para que la gente lo viera como en la televisión, que la novela sale a las 2 y uno se parcha a las 2 a ver. Obtenía 7.000, 8.000 visitas del primerazo en el domingo y ha llegado a 40.000 visitas. Combo de parceros haciendo humor, de ese humor que no cabe en la televisión, que nadie haría, ¿cierto? Que cosas que duelen, cosas que incomodan y cosas que la gente escribe, ¿cómo hacen esto? ¿Cómo son tan idiotas? Pero otra vez, si usted le apunta al nicho que hay gente que ve cosas idiotas, encuentra 7.000 o 40.000 idiotas que lo vean, ¿cierto? ¿Cuántos sketch hicieron en el pelúntimo? ¿Dos temporadas de cuánto? Estamos hablando, dos temporadas de 13 capítulos, como hacen los americanos. Salimos en una fecha con una hora, con una cantidad de capítulos, y como las cosas buenas se terminan, y eso tuvo su ciclo y se terminó. Hay cosas muy groseras ahí, véanlas, por favor. Bueno, el Carla Morrison, inclusive antes de ganar los Grammys, nos permite hacer un multitoma, 200.000 visitas en este video, otro parcero. Y bueno, llegamos a donde quiero llegar ahora, y por lo cual son nuevas plataformas, nuevas historias, ¿cierto? O inclusive no podemos decir nuevas historias, muchas historias, múltiples historias, diversidad de historias. Entonces, ahí nos podemos ir al naranjal, al portal, como tal. Al naranjal, todo lo que hay, punto compro. En esa página web, que hoy puede ser esa, mañana puede mutar a otra, más corta, punto coa, punto kt, no importa. El naranjal es un sitio en internet, un CD o un DVD de un barrio que va a desaparecer, ¿cierto? Entonces, esa es la premisa. Bajamos al barrio, ese es el portal. Seguro si le entregamos un CD o en el futuro vas a ver en una gafa, van a comenzar a verlo así, ojalá. El naranjal es un barrio de Medellín que va a desaparecer, ¿cierto? Por planes de ordenamiento territorial, planes parciales. Medellín es una ciudad que la gente que coordina Medellín, dirige Medellín, quiere parecerse a Medellín o a Barcelona, ¿cierto? Una cosa extrañísima. Entonces, el naranjal les estorba un poco a la gente del progreso. Entonces, un día bajamos con la intención de comenzar un documento.